¿Buscas inspiración para impulsar tu excelencia educativa? ¡Estás en el lugar correcto! En este podcast nos sumergiremos en conversaciones reveladoras con personas líderes, innovadoras y mentes brillantes que están cambiando la forma en que aprendemos y enseñamos. Prepárate para ser inspirado y motivado con temas sobre las últimas tecnologías hasta las estrategias pedagógicas más efectivas. Vamos más allá de lo convencional para inspirar el cambio y el crecimiento en el ámbito educativo. Bienvenidas y bienvenidos a Conalep al Aire, el podcast. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Esto es Conalep al Aire, el podcast. Soy Mónica Hernández y seré tu host en este espacio. ¡Comenzamos! Él es chef, se llama Jesús Giovanni Rangel de Goyado, es egresado del plantel El Zarco y quien actualmente tiene un emprendimiento de catering. ¡Bienvenido, Giovanni! Hola, buenos días, tardes en la hora que nos estén viendo. Es un placer, un honor estar aquí. Giovanni, es un placer tenerte con nosotros. ¿Estás listo para compartir tu historia inspiradora con toda nuestra comunidad? ¡Muy listo! Comencemos desde el principio. ¿Qué te motivó a elegir Conalep el Zarco para tu formación en educación dual? Todo lo que ofrece, desde que ya sales con experiencia, título, cédula y principalmente en la zona en la que está. Todo lo que es muy fresco, grande y muy bonito. Eso fue lo que me decidió a tomar ese plantel. Sí, el plantel está ubicado en una zona preciosa del Estado de México. A quien no conozca El Zarco, los invitamos a hacer una vuelta al plantel, pueden ir a conocer las instalaciones y bueno, en una de esas deciden hacer su formación de profesional técnico bachiller en este plantel. Giovanni, platícanos. Levantarte todos los días a las 4 de la mañana para ir a la escuela suena fácil, pero platícanos qué te impulsaba para hacerlo con tanto entusiasmo. Primero que nada, las ganas que tenía de esa carrera y con las ganas de seguir aprendiendo más para así forjarme en un futuro. A pesar de la distancia, que no era nada cercano a mi casa, al plantel, yo iba con mucho orgullo, ganas de ir. Igual, aunque llegaba tarde a su casa, pero llegaba muy feliz, muy satisfecho de todo. Platícanos qué era lo que más te gustaba de estar en el plantel. Lo que más me gustaba, la naturaleza. Eso es lo que más me gustaba de ahí. De ahí. Posteriormente, mis profesores, los que llegué a tener, que hasta la fecha estoy muy agradecido con ellos. Este, y el aprendizaje que me dejaron. Muy bien. Giovanni, cuéntanos respecto a tu experiencia en el Instituto Tecnológico Restaurantero, donde hiciste tu formación dual. ¿Cómo fue que lo elegiste para realizar esta parte de tu formación? ¿Por qué elegí? Primero que nada, ¿por qué elegí dual? Ese es un punto que quiero tomar, porque muchos tenemos diferentes formas de aprendizaje. A muchos no les gusta el aula, y a otros sí, a otros más lo práctico. Tenemos diferentes formas de aprender. A mí, al menos, me gusta mucho lo práctico. Entonces, eso morí yo a escoger ITR, y de ahí que la licenciada Laura, que es un honor, estoy muy agradecido con ella, la exigencia que tiene hacia todos en general es muy estricta y muchos le tienen miedo a eso. La exigencia que una persona te puede dar, y por eso lo elegí, de que casi nadie quería estar en esa empresa por lo mismo, pero yo sí estoy muy orgulloso de estar ahí, y saber que varios compañeros están ahí, y que siguen esos mismos pasos de todo eso. Muy bien. Platícanos, ¿qué fue lo más desafiante de tu formación en ITR? Lo más desafiante fue, ya cuando quedé como encargado de piso, de restaurante, eso fue lo más desafiante, tener que resolver problemas con los comensales, con los clientes, con mis propios compañeros, conflictos, dar la cara ahí cuando no estaba la licenciada, estar yo resolviendo todos esos temas. Claro, y que de ahí derivó que ITR te seleccionara para representar a México en España, debido a este desempeño, la lealtad, los valores que mostraste en el instituto. Cuéntame, ¿en qué restaurante colaboraste? Estuve en Martín Belazategui, ubicado en la Sarteoria España, que es la casa madre del mismo chef que tiene el mismo nombre del restaurante, Martín Belazategui. Igual tuve la dicha de estar algunos días en su otro restaurante que se llama MB, que está a unos cuantos minutos del otro restaurante. Platícame, ¿qué significa para ti haber sido alumno de este renombrado chef, Martín Belazategui, quien además tiene varias estrellas Michelin? Entonces, platícame esa experiencia. Para mí es muy grata, ya trabajar con ese tipo de personajes que tiene en la actualidad, tiene dos estrellas Michelin, que poco chef, al menos aquí en México, restaurantes no tenemos de eso, pero vamos para eso, con los futuros compañeros. Y aprender mucho de él, tanto su sencillez que él te da, a pesar de que es un gran personaje dentro de la gastronomía en el mundo, aprender tanto lo que sabe de la cocina, su forma, su personalidad, es muy grato todo eso. Y platícanos, ¿qué es lo que más resaltas de esta convivencia con él? Su forma de ser, su estilo de cocina, ¿qué es lo que más te gustaba? Su forma de ser, porque siento que su forma de ser es lo que impacta en cualquier platillo que haga. Eso es lo que, si cuando estás triste luego luego se ve en la cocina cuando lo estás, tanto en la cocina como en salón, se ve, se nota. Y tu trabajo con el amor que lo haces, es los resultados que obtienes. Claro. Giovanni, ¿cómo influyó tu experiencia en España en tu decisión de emprender un negocio de catering? Muchísimo. No tanto como en el emprendimiento, sino también en el área laboral. Me han ofrecido muy buenos trabajos, hasta yo siento que para mí ya recibí un sueldo mayor de 22 mil pesos mensuales y así varios, he rechazado tres, pero no tanto de que no los quiero, no tenga la experiencia, sino quiero seguir continuando, formándome y seguir aprendiendo para posteriormente ya todo lo que venga, espero que todo sea devuelto a través de todo lo que rechace con más experiencia y todo eso. Y ahora sí, vamos al área de emprendimiento. En el área de emprendimiento, ahí sí han influido mucho tanto mis profesores de Dual, que tuve todo el apoyo de la misma empresa ITR y aquí ellos me dieron las bases, las herramientas para hacer esto, este emprendimiento. Claro. Suena muy fácil, suena sencillo ser emprendedor. Sin embargo, platícanos respecto a todos esos retos a los que te enfrentaste al iniciar este emprendimiento. Te enfrentas a muchísimos, principalmente el económico. Así que si no tienes lo económico, no puedes tener lo suficiente para lo que necesitas, para brindar ese servicio. Ya posteriormente, ya todo va fluyendo. Con lo mismo yo, es con el amor, todo se puede. Claro. Has prestado más de 100 servicios de Catea. Platícanos cuál ha sido el que ha sido más memorable y por qué. Lo más memorable para mí es brindarle servicio a mi propia institución, que fue ITR, donde salí. Más que nada por el agradecimiento. Y de ahí, ya son las grandes empresas. La mayoría son de convenciones, autos, todas esas empresas grandes. Eso es lo que más, pero principalmente brindarle el servicio a los que me forjaron y a los que me enseñaron todo eso. Claro. Oye, y nos queda claro que con este emprendimiento has dado la oportunidad y empleo a varias familias. Platícanos qué otros impactos positivos has logrado en tu empresa de Catea. He tenido varios resultados positivos en este aspecto, porque no solo me hago feliz a mí, sino a otros compañeros, que le digo, a pesar de que yo sea el dueño, me igualo a todos. No me siento ni más ni menos. Todos somos iguales. Y saber que otras personas tienen beneficio de ahí, es lo mejor. Claro. Igual, otro impacto que tengo, actualmente trabajo en una estancia infantil, que es lo que me gusta aportar a la infancia. A pesar de que soy joven, ellos que son los que vienen, desde una alimentación saludable, balanceada, suficiente. Y les doy talleres de alimentación. Ah, muy bien. Oye, y platícanos cómo surge esta propuesta de trabajar con este kinder. En este kinder, ¿cómo surge? Yo ahí estaba buscando trabajo de lunes a viernes, principalmente porque quiero seguir estudiando. Se me presentó esta oportunidad, era el cocinero de ahí. De ahí empezamos a innovar. ¿Qué otras cosas podemos implementar? Ya implementamos eso y trabajamos de la mano con el sector salud para que todo sea en una línea recta y a inculcarles a los niños desde pequeños lo que es la vida saludable. Que en nuestro país, desgraciadamente, tenemos la infancia, bueno, la primera infancia en la obesidad. Entonces, es muy grave todo eso y saber que podemos o puedo ayudar, tan siquiera poco o algo así sea, un niño, dos niños, que se les quede el hábito de tomar agua, comer saludable, es muy valioso. Claro, sobre todo porque la base del bienestar es la alimentación. No hay más. Sí. Muy bien, te felicito por ello. A ver, platícanos cómo te mantienes al tanto de las últimas novedades en la industria para poder, pues, generar todo esta, esta, o cubrir todos estos eventos a los cuales tú das servicio. Primero que nada, ver a tu competencia. Porque lo que a ellos les falta, ahí puedes tomar, está fallando él en esto, yo puedo mejorar en mi empresa esto. Este, y en los platillos, no tanto aquí, sino internacionalmente, ¿qué están haciendo acá? Investigar, investigar. Eso es lo que te mantiene al tanto de las primeras cosas. Muy bien. Oye, ¿y qué platillo es el que más te gusta preparar? El mole. ¿El mole? ¿El mole rojo? El mole rojo, sí. Con arroz. El típico mole con arroz. Porque es algo que me gusta, la gastronomía mexicana y la prehispánica. Y representar todo eso con mucho orgullo, más me gusta. Muy bien. Oye, ahora que mencionas la comida prehispánica, tengo entendido que has dado clases en Conalep el Zarco respecto a esta cocina. Platícanos al respecto. Sí. Primero que nada, toda la cocina fue un invento, porque no se sabía nada. Y poco a poco fuimos innovando, aprendiendo de los errores, que finalmente fueron errores buenos que implementó esta cocina prehispánica. Los sabores, ellos no sabían antes cocinar, entonces todos lucharon a una olla, el cacao, todo eso. Y de ahí fueron surgiendo varias recetas, que actualmente son muy conocidas. Una de ellas es el mole. Oye, y platícanos, ¿qué platillo tiene un grado de complejidad que te implique un reto? Y que cuando le estés preparando, digas, bueno, este tiene que salir muy bien, aunque me implique este reto. Ese, la paella. La paella, sí. La paella para mí. Y más, cuando lo cocina uno solo, son muchos ingredientes. Al final ya todo se junta, y es fácil al final, pero al principio, para cocinar uno solo para mí, al menos a mí, es muy complejo hacer todo eso, pero al final sale. Claro. Oye, ¿qué consejo le darías a alguien que está considerando iniciar su emprendimiento en Kathleen? ¿Qué le daría? Paciencia. Mucha paciencia, principalmente, porque como todo, hay subidas y hay bajadas. Y mucho amor por lo que haces. No todo va a ir súper bien, como todas las empresas. Principalmente el amor que tienes hacia ello. Claro. Platícanos, ¿tienes algún ritual, algún hábito diario que te ayude a mantenerte enfocado, motivado durante tu día? Sí. Yo meto mucho mi religión. Soy católico y me inclino mucho por el divino niño Jesús y mis padres. Ellos son los que principalmente me encomiendo y que todo salga bien. Y el éxito que he tenido. Muy bien. Platícanos, ¿qué significa el éxito para ti? El éxito. El éxito para mí es algo que tú forjas. No tanto como... Este, ya me compré un micrófono, lo material. Si no, no, si... Esforzándote, tú haces ese éxito. Así sea, hoy ya empecé a tomar agua, ya es un éxito para ti. Y seguirlo manteniendo, eso es lo mejor que puedes. Cuéntanos, ¿qué te dicen tus padres sobre estos éxitos profesionales que has logrado hasta hoy? Que están muy orgullosos de mí. Y saber escuchar eso y de otros familiares es muy grato. Y por ellos igual me esfuerzo a seguir adelante. Claro. Es un motor. Sí, y eres un gran ejemplo para ellos. Que eso siempre sea un aliciente para que tú sigas teniéndonos éxitos. ¿Tienes algún proyecto futuro, algún sueño que deseas realizar y que nos quieras compartir? Sí. Mi meta, mi sueño es regresar a España. Tanto llevarme lo mexicano de aquí, implementarlo allá en la cocina prehispánica y representar a mi país con mucho orgullo fuera de. Muy bien. ¿Cómo describirías tu estilo culinario en tres palabras? Innovador. La otra sería feliz. ¿Por qué feliz? Porque siento que si todo lo haces con la felicidad, todo sale perfecto. Y lo representas desde el platillo que montas a todo lo que se vive, el sabor, ver la persona que le gusta. La experiencia del comensal. Es muy grato para uno. Claro. Muy bien. Dinos algo que nunca haga falta en tu cocina. Amor. Amor. Es algo que repetí mucho aquí. Sí. El amor. Por último, regálanos un mensaje para todas aquellas y aquellos estudiantes que estén prontos a iniciar su preparatoria. Primero que nada, que ellos escojan algo que les gusta, algo que ellos quieran hacer, ya que si te inculca alguien o te indice algo o estudiar algo que no te gusta, nunca lo vas a hacer con esa vocación que tienes. Y seguir adelante por ti, no sin ver lo que hacen los demás. Y alguna frase que tengo es, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Muy bien. ¿Algo más que deseas agregar? Este, aprovechando el espacio, agradecer a tanto a Conalef, a mis profesores duales, a la licenciada Laura, a la licenciada Norma y a mis padres. Y a todas las personas que me apoyan y que próximamente tendrán muchas propuestas nuevas e innovadoras que pronto les daré a conocer. Muy bien. Giovanni, pues para nosotros es un gusto verte tenido aquí en la primera temporada del podcast y pues esperamos tenerte nuevamente aquí próximamente con nuevos éxitos y que nos platiques acerca de ellos. Sí, un gusto estar aquí, un honor y compartirles esto poco mucho que sé y seguir aprendiendo más. Giovanni, a nombre de Conalef Estado de México, queremos darte un reconocimiento por tu destacada trayectoria educativa y profesional y pues bueno, reconocerte todo este éxito que has generado y que ha impactado en nuestro colegio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, para mí es un orgullo algo representativo y más que estas historias se inspiren a más. Muy bien. Mira aquí otra parte del reconocimiento. Muchísimas gracias y un honor haber estado y participado en el primer podcast. Muy bien, esperamos pronto tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Si te gustó nuestro contenido, dale like, compártenos y síguenos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajo. Este espacio es para ti, déjanos tus comentarios, tus opiniones y qué temas te gustaría que tocáramos en esta mesa. Si quieres participar, mándanos tu propuesta al correo comunicación.digital.com.alepmex.edu.mx Esto fue Conalef al aire, el podcast. Soy Mónica Hernández y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!